Habla de la construcción de la presa Libertad, que va avanzando, va avanzando, pero ¿qué onda con las negociaciones con los ejidatarios? ¿Eso no avanza? ¿Eso no concluye? ¿Qué ha pasado? Licenciada, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Telediario. Así es, hoy continuó la transición del gobierno estatal en el área de la Secretaría General de Gobierno. Todas sus subsecretarías y direcciones, hablando de la de asuntos agrarios, salió información importante, licenciada, porque mientras la presa Libertad lleva entre un 20 y 30% de avance, la construcción, la negociación con los ejidatarios de la zona aún no concluye. Recordemos que en este lugar donde se construye el embalse, pues había algunas personas que habitaban en esa zona. Durante esta transición, Sandra Baraja Rodríguez, directora de Asuntos Agrarios, informó que van a dejar listo el ámbito legal, pues actualmente ya todas las familias tienen su título de propiedad, con lo que es más fácil negociar y llegar a un acuerdo. Se trata de tres ejidos que se ubican en esta zona donde se construye la presa Libertad, que son Pitorreal, Cañas y El Alto. Se informó que existe un 98% de avance, pero todavía hay algunas familias que están en pláticas con agua y drenaje para poder ceder estos terrenos y que continúe la construcción. Sabemos que ha habido protestas al respecto, que hay desacuerdos. Sin embargo, esta área señala que ya van avanzando. Sin embargo, sí dejarán tarea pendiente para la próxima administración. Si le parece, vamos a escuchar. Está prácticamente en un 95% de avance, de tal manera que ya no hay mayor porcentaje de tierra que se tuviera que regularizar para poder contratar con ellos. Obviamente, siempre es compleja la negociación con ejidatarios. Hay que entender que es su patrimonio. Otros temas importantes que se abordaron, licenciada, por ejemplo, en el área jurídica fue acerca de los vetos que el gobernador impuso a leyes que el Congreso del Estado aprobó. Hubo algunas justificaciones, sobre todo en materia presupuestaria y también en cuanto a la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se informa que quedan 1.208 personas desaparecidas por ubicar. Esto fue la transición en cuanto a la Secretaría General de Gobierno. Mañana continúan con el tema de seguridad. Gracias, compañera. Vamos a otras cosas.